La Comunidad Educativa Recinto Huracán de Nueva Guinea se prepara para recibir las delegaciones de los recintos de... Las Minas La primera finalista es... Bilwi Menos Friels Y el primero Para celebrar el onceavo congreso estudiantil de Huracán El recinto de Huracán Nueva Guinea será sede de nuestro congreso estudiantil Este es un espacio donde se reúne el estudiantado de los cuatro recintos de esta casa de estudios Para vivir la interculturalidad desde la academia, el deporte y la cultura Te esperamos en Huracán Recinto Nueva Guinea del 17 al 20 de abril Somos Huracán y viva Huracán Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina